Bueno, estamos muy contentos de hacer el cierre aquí en la Escuela 4 y 44, en el gimnasio. Realmente las actividades que se han ido desarrollando, bueno, se están presentando ahora como una síntesis de todo lo que se ha trabajado en el año. Y a la tarde también tenemos el coro y orquesta, que es una apuesta fuerte que ha tenido la subsecretaría también y van a ver que es de calidad. Sí, seguro. Bueno, también se ha trabajado, como hemos visto en esta muestra, durante el año en diferentes actividades, desde distintas áreas también de la Dirección Provincial de Educación Física, bueno, todos colaborando hoy en esta jornada también. La idea es que las actividades estén desarrolladas hacia lo que es la educación integral también de los niños, que sea un complemento más de lo que van aprendiendo cotidianamente las aulas. ¿Esto se le va a seguir dando continuidad, Ministro? Sí, esto va a tener continuidad para el año que viene y justamente ahora tenemos la visita de la Directora Nacional de Política Socioeducativa que ha venido al cierre, así que está muy contenta y participando también con los chicos de todas las actividades. Bien, también se va a hacer lo mismo en la ciudad de Ushuaia, sobre el cierre de estas actividades. En la ciudad de Ushuaia ya se hizo el cierre y ahora van a participar, también viene una delegación de Ushuaia para unificar, hacer el ensamble con el coro y la orquesta para esta tarde. Ministro, bueno, ya también se están cerrando todas las actividades en sí, en los establecimientos educativos, de un año bastante difícil, bastante complejo en lo que tiene que ver con la materia educativa. Bueno, eso ustedes también lo están evaluando, distintas cuestiones para el año que viene. Sí, lo que estamos por hacer ahora en el mes de diciembre con los distintos equipos es hacer una evaluación de todos los niveles y modalidades para ver en qué tenemos que optimizar los recursos y hacia dónde vamos a enfocar las políticas educativas también de la provincia en consonancia con lo que hemos tenido en el Consejo Federal de Educación, especialmente en estos últimos meses donde hemos planteado a nivel de todos los ministros de la Argentina algunas cuestiones que son necesarias que trabajemos ya para el año que viene. Algunos gremios como el de ATE la semana pasada manifestaron que si no obtenían una propuesta salarial para febrero del 2017 las clases no iban a comenzar. Ustedes esto, bueno, ya también lo han evaluado esta posibilidad, ¿están trabajando con algún gremio? Nosotros estamos trabajando en conjunto con otros ministerios, es decir, no son decisiones del ministro de Educación nomás, pero estamos trabajando con el ministro de Economía, con el ministro de Gobierno, con el ministro de Trabajo para ver las respuestas que vamos a dar. Bueno, esto de todas formas ustedes, bueno, es una señal de alerta para el próximo año. Sí, sí, por supuesto, pero también nosotros estamos trabajando en las propuestas necesarias. Gracias. 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 Gracias.